Es bien importante vigilar su alimentación. En el caso, por ejemplo, de los autistas, ellos tienen, deben de tener una alimentación bastante rigurosa, ¿no? En ellos les quitamos, por ejemplo, los alimentos que tienen gluten y caseína porque son intolerantes a ellos. De hecho, el alto consumo de productos con gluten y caseína los hace un poquito más rebeldes, un poquito más antisociales. Entonces, el objetivo del tratamiento para un niño con autismo es tratar de, dice, reinsertarlo socialmente, ¿no? Dentro de su ambiente escolar, de los niños, como ellos tienden a ser un poquito uraños. Este consumo de alimentos causa dentro de la fisiopatología del síndrome del autismo, el gluten y la caseína llega a causar una toxicidad importante. Es como si ellos se drogaran, ¿no? Dentro de su sistema nervioso no se hace un intercambio fisiológico que utiliza estos medicamentos, estos alimentos, perdón, el gluten y la caseína, como si fuera un opiáceo, como si fuera una droga, ¿no? Por eso los niños con autismo se ven un poquito como suspendidos en el espacio, con la mirada extraviada, un poquito aletargados y de repente muy agresivos, ¿no? Porque es como si estuviéramos, los niños estuvieran consumiendo alguna droga.